Bueno, nosotros tenemos el privilegio de que en este deporte, que es el fútbol de playa, que crece, que incluso ya tiene campeonatos a nivel continental, el gran peso lo tenemos los deportistas rosarinos y rosarí. Tuvimos un reconocimiento deportivo con algunos títulos y queríamos agasajarlos por lo que obtuvieron y entregarles un reconocimiento, pero sobre todo escucharlos, a ver cómo podemos seguir potenciando el deporte y particularmente este deporte en nuestra ciudad, en algún seleccionado 9 de cada 10 integrantes son de acá de la ciudad, entonces queremos también apuntalar el lugar de Rosario como sea este deporte.